Hola que tal aquí su amigo Johan Dark, en esta ocasión vamos a echar un vistazo al iceberg de videos aterradores, la gran mayoría de estos videos los puedes encontrar aquí mismo en la plataforma, a lo mejor has visto muchos de estos videos y no te acordabas, así que te voy a desbloquear tus miedos, te invito a que le des me gusta a mi página de facebook, a que me sigas en instagram y que te unas al servidor de discord, también puedes volverte miembro del canal para que me apoyes y puedas seguir haciendo videos perturbadores, agradezco a los miembros del canal. Creo que a estas alturas ya todos hemos visto este video con anterioridad, ya que se trata de uno de los clásicos de terror en youtube, I feel fantastic, es un video donde vemos a un animatrónico de apariencia femenina cantando me siento fantástica, esto mientras suena una musiquita extraña de fondo, vemos tomas de la animatrónica ahí toda tiesa en diferentes ángulos y algunas tomas de un jardín, aparte la descripción del video original es bastante extraña, hablando de Pygmalion, un hombre de la mitología de Chipre, donde Pygmalion se enamora de una de sus estatuas, esto no tiene nada que ver con el video, o si, será que el creador se enamoró de su animatrónica, que por cierto esta se llama Tara la androide, el video en su tiempo generó mucha especulación, sobre todo la parte del video donde vemos el jardín porque está muy fuera de lugar, algunos decían que el creador del androide era un eliminador en serie, si saben a lo que me refiero, y que enterraba a sus víctimas en su propio jardín, por eso la toma del acercamiento a este sitio. Más tarde se encontró una página web del creador de Tara, donde había más videos de esta cantando, aparentemente este hombre había creado al androide por meras cuestiones de negocios, ofreciéndola como Tara la androide cantante, quien sabe que tan consciente sea el hombre de lo inquietante que resultó su creación, ya que para la gran mayoría de nosotros su apariencia cae en el valle de lo inquietante, que si no sabes que es, te invito a que veas mi video del valle de lo inquietante en videojuegos, pero quien sabe, algunas personas son inmune a esto, tal vez el creador de Tara ni siquiera sienta miedo o incomodidad de su propia creación, no sé, yo lo veo y si me cago del susto, aparte esa cosa parece como que mide 2 metros de altura, lo cual impone bastante, bueno eso en base al entorno en el que la vemos, ya que se encuentra muy cerca del techo de la casa, por cierto, alguien hizo un videojuego, entre comillas, de este famoso video, del cual también hablé en mi video de juegos indie de terror volumen 1, 2 y 3. Demonios reales capturados en video, no sé si se refiere a un video en específico o a una serie de videos, el título de este punto en el iceberg, es bastante genérico, por lo que ponerlo en el buscador de youtube te arrojará prácticamente cualquier video de supuestos demonios captados en cámara, y no recuerdo algún video clásico que llevar este nombre, así que pasaremos al siguiente puesto. Oh, que buenos recuerdos, cuando junto a mi hermano veíamos videos de terror a altas horas de la noche, este video no podía faltar, los comerciales aterradores de McDonald's, son una serie de videos japoneses en donde Ronald McDonald actúa muy creepy, como un stalker que intenta entrar a la casa de una chica, en un video vemos como este intenta abrir la puerta, en otro está parado en medio de la calle observando hacia la ventana de la chica, mientras le habla por teléfono, por cierto esta escena me recuerda bastante a una escena de la novela visual stalker y yandere de la cual también hablé en otro video, después en otro video vemos que Ronald logra ingresar a la casa de la chica y se esconde debajo de la cama, o eso intenta, porque para empezar las camas japonesas suelen estar a nivel de suelo, así que el pobre ni siquiera se puede esconder bien, en el último video vemos a Ronald McDonald corriendo a toda velocidad, probablemente ya aniquiló a su víctima, en su tiempo creí que los comerciales eran reales, pero si prestas atención al disfraz de Ronald como que se ve de bajo presupuesto, y pues obviamente la cadena nunca haría un comercial como este. Por último, hay un video relacionado a este punto, es otro video clásico de youtube, en este vemos una edición de comerciales reales de mcdonalds, estos han sido editados de tal forma que parece que Ronald está cantando y bailando, de igual forma estos comerciales son japoneses, por lo que veo en los comentarios a muchos les da risa esta edición, pero no sé si solamente soy yo porque esto me causa bastante incomodidad hasta el día de hoy, y me dan unas tremendas ganas de darle una hostia a Ronald en la jeta. Este es otro clásico de youtube, blank room soup.avi, es un video donde vemos a un hombre comiendo una sopa con una cuchara excesivamente grande, mientras está llorando, una botarga muy inquietante entra a la habitación y le acaricia la cabeza como consolándolo. También existen otros videos menos conocidos que igualmente son muy creepy y en donde aparecen estas botargas, se supo después que estos monos se llamaban rey reis o algo así, y que un tipo los había creado para sus shows y que supuestamente se los habían robado y quienes lo robaron habían comenzado a crear estos videos turbios, esta fue la explicación dada por el propio creador, pero obviamente esto suena bastante absurdo, y tal vez solamente sea un truco publicitario del propio creador, a final de cuentas nos dieron estos videos que son bastante aterradores. Esta cosa me da risa pero entiendo que a alguien le pueda parecer inquietante, porque también a mí me parecía por lo menos extraña en su tiempo. En el video solo vemos a esta cara rara y ya está, el creador del video prometió otros videos aterradores en un futuro, pero solamente subió podcast y ya. Una lástima porque con toda esta atención pudo haber creado cortos de terror, y les aseguro que hoy en día sería famoso. 2. Este video no es tan viejo como los otros, pero aún así es un clásico, del año 2013, en este video se recrea una famosa leyenda urbana de un comerciante japonés de Kleenex, donde vemos a una mujer y a un bebé onu, o sea un demonio ogro del folclore japonés, y supuestamente un demonio ogro del folclore japonés, y supuestamente el comercial cambiaba para mostrar cosas aterradoras. De por sí el comercial original es bastante inquietante, un youtuber llamado ShroudedHan hizo un famoso video que ayudó a popularizar la leyenda, El video está súper bien hecho y me causó pesadillas en su tiempo. A comparación del puesto anterior, este youtuber sí supo aprovechar toda la atención que recibió, pues al día de hoy sigue haciendo videos de terror, más específicamente de historias o casos reales perturbadores, contando hoy en día con más de medio millón de suscriptores. Un video clásico del año 2012, que en su tiempo también creíamos que era real. En este video vemos a unos chicos caminando en la noche por el parque, de pronto se encuentran con un tipo enmascarado que camina muy raro y comienza a seguirlos, ellos se burlan de él, pero no le dan mucha importancia, como dirían los creepypastas. Los chicos se dirigen a unos departamentos y toman un elevador, pero inesperadamente cuando la puerta se abre, el hombre con la bolsa en la cabeza está dentro del elevador, dándonos tremendo jumpscare. Hoy en día si ves el video se ve tonto y falso. No hablaré mucho de este punto ya que se ha hablado hasta el cansancio de este video. Creo que no hay persona que no lo haya visto y que no sepa su verdadera historia. Solo mencionaré que tardé muchos años en tomar la valentía para ver este video por mi cuenta. Siempre me provocó mucho temor, recuerdo cuando lo pasaban en la televisión, sobre todo en los programas del canal de telehit. Ahora que lo pienso, si lo veo muy de noche y me sugestiono, aún me sigue dando miedo. Little Baby's Ice Cream es una cadena estadounidense de helados, que hace aproximadamente 10 años comenzaron a crear comerciales aterradores para promocionar su marca. El más famoso de todos es uno donde vemos a un hombre hecho de cum, bueno, de helado, y este comienza a comerse a sí mismo, mientras se queda viendo a la cámara con una mirada inquietante. Lo único que me parece raro es el nombre de la marca. ¿Helados del pequeño bebé? ¿O helados que son hechos de bebé? Otro video que prácticamente todos hemos visto. Username666 es un video clásico donde un usuario escribe el número 666 en la barra de direcciones después de YouTube. Comienza a recargar la página varias veces y esta se va transformando. Lo redirecciona a la página del usuario 666, la cual es muy aterradora. El usuario intenta cerrar la página, cerrar procesos y apagar la PC. Todo esto sin éxito. El video fue muy popular, está súper bien hecho hasta el día de hoy. Y más si tomamos en cuenta que fue hecho en el año 2008, prácticamente todos creíamos que era real. Este es otro caso en el que el usuario creador del video, Nana, supo aprovechar su fama, sacando muchos otros videos aterradores que se volvieron clásicos de YouTube. En este video vemos a una mujer diciendo algo que no se puede entender. Ella está sentada en una mesa y detrás de ella, a través de una ventana, vemos unas llamas. La mujer parece estar muerta por lo pálida que está, lo cual le da una apariencia aterradora. De pronto ella cae en el plato del cual está comiendo. Luego el video comienza a ir en reversa. Y ahora sí entendemos lo que había dicho la chica. There is nothing, o no hay nada. Según la explicación del propio creador del corto, representa que no hay nada en el más allá. Y el hecho de que cuando el video está en reversa, se puede entender lo que dice la chica, crea una paradoja. ¿Acaso va en reversa? ¿O el inicio es el que va en reversa? Podría decirse que el video no tiene comienzo ni final, dando el significado de que la vida y la muerte son lo mismo, imposibles de distinguir la línea que los divide. Cuando se tratan de videos de fantasmas, los japoneses tienen un toque muy especial, uno mucho más aterrador. Aunque ya cuando te acostumbras son un tanto ridículos porque verás a fantasmas aparecer en lugares inesperados y situaciones muy tontas. Esto con el fin de que el jumpscare sea más original. Sin embargo el siguiente japonés es uno muy bien hecho. Al comenzar el video veremos unas letras en pantalla que advierten que las siguientes imágenes pueden llevar a las personas a la locura. Muy creepypastoso si me preguntas. El video se trata de un reportaje de un hospital abandonado, famoso por estar embrujado. La reportera visita a varias personas que habían visitado este sitio en busca de fantasmas. Una de estas personas muestra una imagen que tomó en el sitio, en la que el hombre logró captar a un ser espectral. Después se muestra otra entrevista en la cual el hombre explica que también experimentó cosas paranormales en este sitio. Ahora sí se muestra a la reportera entrando al hospital. Todo es muy creepy y en un punto la reportera logra ver algo que la vuelve loca, literalmente. Al ralentizar el metraje se logra ver a un hombre que parece tiene ropa de médico cirujano. El resto de los camarógrafos sigue avanzando en el hospital y nuevamente en un espejo se logra ver reflejado a un grupo de médicos que parece que están de espaldas en una habitación. De pronto se escucha un lloriqueo como de un bebé monstruo y cuando la cámara voltea a ver, se aprecia lo que parece ser una masa de carne, muy similar a los monstruos de la novela visual Sayanouta, que por cierto también hice un video. Entonces el video termina. Este es quizás uno de los videos fantasmales japoneses más aterradores y mejor hechos. Hubo un tiempo en el que me lo creí cierto por la gran calidad del mismo y al día de hoy sigue siendo espeluznante. Recuerdo que este video me lo recomendó alguna vez YouTube y por mucho tiempo me causó temor. En este video vemos la cara de una niña como que asiática, simplemente moviéndose y hablando. Se trata de una especie de animación como de esas cuando tomas una foto de alguien y le mueves la boca. Es muy raro y cae en el valle de lo inquietante. Pero esto no es lo único aterrador, ya que de fondo escuchamos a un hombre gritando, diciendo algunas palabras que no pude entender y también se escucha un ruido de fondo. Todo esto en conjunto vuelve al video en algo que por lo menos es estresante. Parece algo simplemente hecho para asustar, pero sorprendentemente tiene una historia detrás. Resulta que lo que hemos escuchado de fondo es una canción. Así es. Una canción perteneciente al género Power Electronics. Las letras de la canción son una crítica a un cortometraje titulado Why I Never Became a Dancer. En este una mujer narra sus experiencias 3X cuando aún no era mayor de edad. El por qué el video critica a este corto, es porque la mujer que narra sus experiencias en realidad se había inventado todo por un poco de fama. Me gustaría explicarles un poco más, pero ni siquiera yo entendí muy bien, ya que es un agujero de conejo. O sea que cuando crees que ya entendiste todo, en realidad descubres algo nuevo y así sucesivamente vas bajando y bajando. Tal vez esto pueda dar para un próximo video. Es un supuesto video maldito que cuando lo ves aparece por toda la pantalla de la computadora. El video solo muestra la cara borrosa y deforme de un hombre. No sé por qué me recuerda a Popeye. Y bueno, eso es todo. Parece algo muy simple, pero una vez más, recuerdo que esta cosa me daba miedo. Es un video del 2008, muy famoso en YouTube. En este vemos a unos hombres caminando por un bosque y se encuentran a una criatura que parece un golem. Este voltea a verlos con ojos brillantes y los hombres salen corriendo. El video fue super viral, salía por todas partes. Todo mundo lo conocía y cuando finalmente se supo la verdad, ya era demasiado tarde porque todos lo habían olvidado. En realidad se trata de una campaña publicitaria en España por parte de la marca de ropa Diesel. En este video un chico mete un celular al microondas. Al pasar unos segundos comienza a salir un monstruo hecho de espuma del celular. Obviamente todo esto fue hecho por computadora, pero debido a la calidad de la grabación, esta esconde muy bien los defectos que demuestran que es falso. Es curioso que tanto en este puesto como en el anterior, la gran mayoría de los comentarios son de hace más de 10 años. O sea, son videos clásicos de terror que nos daban mucho miedo y que cuando ya se supo que eran falsos, pues todos habíamos perdido interés en ellos o simplemente ya los habíamos olvidado. Este es un corto de terror clásico de YouTube, en el que se narra la historia de una mujer que después de una cirugía comienza a tener una visión distorsionada de la realidad. La chica no podía ver su propio rostro, era como un trastorno. Ella después soñó que era feliz y cuando se despertó se sentía muy mal. Se vio al espejo y cuando vio su rostro, se asustó demasiado. El video termina con una moraleja, de que debemos de apreciar lo que tenemos, porque si no nos podría pasar algo similar a lo de la chica. Siempre es aterrador cuando un video te dice esto pasó en realidad, está basado en hechos reales o esto te pasará a ti. Yo creo que por eso los ARG hoy en día son muy famosos, ya que tratan de simular que todo es verdad cuando en realidad no lo son. Es una forma de horror muy eficiente. El corto me da algo de nostalgia, aunque bueno, en su tiempo me daba miedo. Es muy similar a Hamburger Lady. Me gusta mucho el formato como de imágenes estáticas, acompañadas de unos cuantos sonidos y movimientos. Es como algo muy minimalista de la década de los 2000, que me recuerda mucho a los juegos Flash. Este video era bastante popular en los comienzos de YouTube, lo podías ver en toda internet en forma de GIF. Se trata de una escena de una película llamada The Poughkeepsie Tapes, la cual trata de un eliminador en serie, que graba sus propios actos atroces donde captura a mujeres y pues les quita la vida. Al tratarse de una película de metraje encontrado, o sea que de cierta forma se hace pasar como algo real, en su tiempo esta simple escena causó mucha curiosidad, sobre todo porque apenas estaba volviendo popular el tema de la deep web y la existencia de grabaciones de este tipo, entonces mucha gente creía que esta escena era una grabación real. Una vez más los japoneses demostrándonos por qué son los maestros del horror. En este comercial japonés de unas llantas, un conductor graba su recorrido en la autopista, cuando de pronto aparece una mujer en medio de esta. El hombre se detiene y de pronto sale tremendo jumpscare. La mujer aparece de cerca en la pantalla. Este es de los pocos jumpscares en los cuales realmente caí y fue un gran susto. Para los que ven mis en vivos ya saben de qué va esto. Hunting es un video de Shea St. John, un personaje creado por Eric Fournier. El lore o historia detrás de este personaje es que supuestamente es una supermodelo, que después de un accidente quedó desfigurada y reconstruyó su cuerpo con partes de maniquí. En el canal de YouTube de Shea St. John, podíamos ver videos bastante extraños y surrealistas. Digamos que los videos eran de comedia, pero eran bastante extraños. El más famoso de los videos de este YouTuber era el de Han Ting, un video absurdo en el que Shea dice Ahoy mientras parece que hace tortillas. Para algunos puede parecer gracioso, pero para muchos otros como a mí me resultaba aterrador. Cabe decir que el creador de este personaje, o sea Eric Fournier, lamentablemente falleció hace mucho tiempo, así que ya no habrá más videos de este famoso personaje. Un famoso video de una supuesta bruja en Arabia Saudita, en el que vemos como desde la grabación de un auto, una mujer de ropa blanca y cabello largo que cubre su rostro, camina de forma extraña y lentamente hacia el automóvil. Los gritos que hace el hombre te ponen de nervios, y el hecho de que es un idioma que no conocemos, pues hacen que esta grabación sea inquietante. Ya cuando lo ves de grande, pues como que ya te parece muy tonto el video. Digo, que de aterrador tiene una mujer que apenas si puede caminar, mientras tú estás en tu automóvil. Mejor solo acelera y aplástala. La clásica creepypasta del experimento ruso del sueño, fue acompañada por un video aterrador en el que vemos a un hombre con ropa de paciente, parece que está totalmente loco después de que se le ha privado el sueño. Este comienza a caminar desnudo por la habitación y de pronto lo vemos en la cama convulsionado. Luego vemos una cosa rara que salta hacia el techo. Esa es la parte que no entendí. Y tampoco entendí por qué hay una cama en la habitación si en primer lugar no quieres que el tipo duerma. La clásica creepypasta de una animación perdida de Mickey Mouse, en la que supuestamente se veía como este caminaba por varios minutos y después se quitaba la vida. Este video recrea esa creepypasta. El Mickey va caminando y de pronto comienza a sonreír de forma muy extraña. Su entorno se transforma y se ve como todo destruido. De pronto Mickey se muere y ya está. El nombre de este video es bastante genérico por lo que no pude encontrar nada en el buscador de YouTube, pero sí lo pude encontrar por medio de una playlist de videos clásicos de terror. Y cuando vi el video no fue nada agradable, pero porque me reventó los oídos. Bueno, en el video vemos a un monito moviendo los brazos, mientras suenan unos ruidos muy molestos de fondo. Después vemos una cara extraña con unos números random y unas letras en ruso. El video es bastante simple, pero tiene ese toque que hoy en día sobreexplotan los ARGs, o sea ese toque noventero de VHS. Los comentarios del video no dan contexto sobre lo que vemos, así que desconozco si se trata de algo más grande, pero a mi parecer solamente se trata de un video random. Una vez más nos encontramos con una grabación estilo VHS. No sucede nada interesante hasta el final del video, donde vemos a una mujer que, juzgando por su rostro, le está hablando de la forma más casual a una cara aterradora que se asoma por las escaleras. Es otro video con un nombre genérico, así que para encontrarlo en YouTube debes de poner Hound Stop Motion. Como su nombre lo dice, es una animación en stop motion de hace 10 años. La animación tiene música de Silent Hill, así que ya sabes que se va a poner bueno. En el corto vemos a una niña o mujer que ya de por sí es bastante creepy por sus ojos todos negros, y luego ella se va a su habitación a dormir. De pronto ve a una mujer por afuera de la ventana. Luego, la mujer entra a la casa, y la chica se esconde en sus sábanas. Al final del video hay un jumpscare, así que te pido que tengas cuidado al verlo. Recuerdo que iba en la preparatoria cuando un compañero obsesionado con la religión me enseñó este video de hace más de 10 años. Pensé que se trataría de algo tonto o absurdo, pero el video está bastante bien hecho, y como cualquier cosa en ese tiempo me parecía muy creíble. En el video solamente vemos unas letras en pantalla que nos dan contexto sobre lo que veremos, o mejor dicho sobre lo que escucharemos. En este se dice que el gobierno ruso mandó a un grupo de excavadores a perforar las placas de Siberia usando un taladro. Este taladro llegó a lo más profundo que ha llegado cualquier otro. Los excavadores descendieron un micrófono en el agujero, y después captaron los siguientes sonidos. Bueno, son un montón de gritos de supuestas almas en pena. Este video como cualquier otro después se desmintió y se supo que venía de una revista religiosa. Es una creepypasta de las pocas que realmente me gustan. En esta se habla de que al privar de todos los sentidos a una persona, esta sería capaz de comunicarse con Dios. Así que un grupo de científicos se dedica a investigar esto, usando como prueba a un anciano al cual le privaron de todos sus sentidos. El hombre comenzó a escuchar voces, y en sus últimos días le mencionó a los científicos, he hablado con Dios, y él nos ha abandonado. El video que acompaña esta creepypasta es el de un performance, en el cual un hombre se llena de pintura o algo así, y comienza a gritar, y no sé, es muy raro. Si ves el video sin contexto, pues sí te saca de onda. En este video vemos a un gordito que a través de su cámara le habla a su amigo Walter. Le cuenta que ahora tiene una nueva novia. La describe un poco y dice que ella odia las cámaras, pero que aún así le va a mostrar a su nueva novia. Entonces el hombre abre la puerta de esta habitación, y vemos a una mujer amarrada, gritando y llorando. El hombre entra en la habitación, y el video acaba. En su momento este video causó mucho misterio, creyendo que se trataba de un crimen real captado en cámara, y subido a YouTube, pero simplemente era un proyecto, y estos son actores que después se dio con su identidad. Incluso sabiendo que este video es falso, como el 99% de los videos paranormales, este está bien hecho, y hasta el día de hoy te puede sacar un buen susto. El video comienza con unas palabras en pantalla, mencionando que un grupo de personas estaba grabando un sitio embrujado. De pronto vemos que abren una puerta, y se escucha una voz diciendo, tengo el cuerpo de un cerdo. Ellos no logran percibir esta psicofonía, así que ralentizan el video para que podamos escuchar con claridad. Los hombres toman una fotografía, y se logra captar a un ser demoníaco. El o la youtuber Nana, vuelve a hacer aparición en este iceberg, y es que su canal está plagado de videos muy aterradores. En esta ocasión nos presenta una muñeca en un escenario oscuro y rojizo, todo está cubierto de sangre. La muñeca se mueve de forma errática y hace sonidos muy extraños. El video es un fragmento de la película Bigoten. En este video vemos a un hombre sufrir, mientras se le sale todo el líquido rojo por la boca y se apuñala el vientre. Todo esto mientras escuchamos sonidos aterradores. La película en cuestión se encuentra en YouTube y data del año 91. Es una película experimental que habla del génesis contando con puras imágenes ya que no hay diálogos. La estética es en blanco y negro, y tiene muy baja calidad, por lo que a veces es difícil distinguir qué es lo que ocurre en pantalla. La verdad hay que estar muy metido en este filme para entenderlo y soportarlo. Este video me causa incomodidad hasta el día de hoy. Recuerdo cuando lo vi por primera vez y no pude dormir. El video es hecho por la compañía de ropa Diesel, una vez más aparece en este iceberg. El video trata de Pete, el chico de carne. Si de por sí las marionetas dan terror, ahora imagínate una hecha de carne. En el video vemos como una carnicera hizo a este muñeco a partir de pedazos de carne. Agradezco que el video esté en blanco y negro, porque si no me daría mucho asco. Aunque pensándolo bien, creo que esto le da un toque aún más aterrador. Bueno, la mujer creó a este hijo de carne. Y cuando la mujer está a punto de fallecer, le dice a su hijo que cumpla todos sus sueños. Entonces el chico de carne comienza a buscar trabajo y de pronto tiene un golpe de suerte. Se vuelve súper famoso. Este cae en las sustancias y después se queda sin hogar. Todo esto es acompañado de una canción muy pegajosa y muy buena. Tercera vez que Nana aparece en el iceberg. Y es que como digo, fue uno de los pilares del horror en YouTube. El video se trata de una animación stop motion, de unas niñas jugando y pasándola bien. De pronto entra en escena una mano y todo se vuelve tétrico. La mano parece hacer daño a las chicas y así todo lo lindo se va destruyendo. Al final, la mano elimina a las niñas con un cigarrillo. El video es bastante turbio y a la vez triste. O al menos a mí me da tristeza ver cómo las niñitas kawaii sufren. Se dice que el video tiene un significado oculto y que haría alusión a que las niñas fueron a bubu. Bueno, ya saben la palabra. Más que tratarse de un video, se trata de un canal de YouTube de hace 6 años con videos bastante crípticos. En los videos vemos imágenes y grabaciones que parecen no tener ningún significado. Estas a veces van acompañadas de voces de fondo o sonidos inquietantes. En una parte vemos una grabación real de la policía cuando estos encuentran a una persona que ha abandonado este mundo. Por lo que como es usual en este tipo de canales extraños, dio pie a que supuestamente el canal sea de un eliminador en serie. Seguramente se trata de otro canal experimental. Son contados los casos de verdaderos eliminadores que hayan usado la plataforma de YouTube. Y los que han subido videos, no hacen este tipo de videos tan elaborados y crípticos. Simplemente parecen personas normales y después se descubre lo que hicieron. Es un video de la foto de un perro que se había vuelto meme, llamado Nelson. Solo que aquí el perro se ve algo raro. El video inicia con una canción muy alegre, pero después la cabeza del perro se abre y sale una criatura espeluznante. Es una buena animación. Desconocí a este video hasta hace unos dos años que recién empecé en YouTube. Y un suscriptor me recomendó que hiciera un video al respecto de esto. Aunque en ese entonces no sabía si alguien miraría ese video, así que nunca lo hice. El video es un musical del año 83, donde vemos a dos mujeres ir de compras. Y luego un hombre con una máscara extraña comienza a seguirlas. El hombre es en realidad un caníbal. Asustadas, ellas van a su casa, pero el hombre las sigue y este entra a la casa de una. Cuando este está a punto de eliminarla, ella logra defenderse y ella es quien lo elimina. Entonces llega la amiga de esta chica a su casa y ambas se lo comen. Así es, tremendo giro de trama. El video tiene imágenes inquietantes y aterradoras. Por cierto, cuando vi la foto de perfil de la creadora del video, pensé que era la supermodelo de la historia de Junji Ito. Creo que esa foto me dio más miedo que el propio video. Este es un video de unos cuantos segundos donde vemos a William Afton, o el hombre morado, del juego 5 noches con Alfredo. Este se está quemando y comienza a gritar. Desconozco si esto es parte de un ARG con temática del juego, o si solamente es un video perturbador. No le sé mucho al Lord de 5 noches con Alfredo. Lo siento, les fallé chicos. Pero dejé el juego desde la tercera entrega, porque me hice bolas con la historia. Memory Hall Es un canal de YouTube que recopila videos rechazados del programa de televisión American Funniest Videos, o los videos más divertidos de América. Un programa que como su nombre lo dice, muestra grabaciones randoms, ya que en ese entonces pues no existía YouTube, así que la gente no tenía donde mostrar sus videos graciosos. Y este programa de TV, pues era el indicado para mostrarlos. Entonces, de tantos videos que la gente mandaba a los productores, había unos muy extraños que no podían mostrarse en televisión. Este canal de YouTube recopila varios de esos videos, y uno de esos es Shaving Cream Torture, o la tortura de la crema de afeitar. En estos 52 segundos, vemos a un hombre cubierto de crema de afeitar, y con una camisa de fuerza, que tiene una bola de billar en la boca. En la pared hay como un cuadro con muchas caras. El hombre jamás parpadea durante la grabación, lo cual lo vuelve súper inquietante. No sé si esto es una referencia a Los Locos Adams, porque creo que en la película había una escena donde el tío Lucas se ponía una bombilla en la boca. Y pues se parece mucho a esto. Como es de esperarse, el video está acompañado de unos sonidos inquietantes. Imagina si lo pasaran en la TV, y te quedarás dormido con la TV encendida, despertar y ver esta cosa. Si te cagas. Hubo una época en YouTube donde abundaban los videos que trataban de llenarse de misticismo con títulos como Este video te provocará pesadillas. Normalmente estos eran una recopilación de imágenes y videos aterradores con sonidos de gritos. Algunos estaban bien hechos, porque no sabías realmente de dónde venían las imágenes mostradas, por lo que te daba esa sensación de que estabas viendo algo de la deep web. Al menos en mi caso, hoy en día, con mi vasto conocimiento de videos aterradores, pues no me hacen ni cosquillas estos videos. Creo que pierde toda la gracia una vez que sabes de dónde viene cada imagen mostrada en el mismo. Bueno, this video made in those nightmares, se trata de un video de este estilo, y pues no puedo ni siquiera describirlo porque no tiene nada de especial. Básicamente es una recopilación de muchos videos, algunos ya los vimos en este iceberg. Un video de hace 8 años en el que vemos la cara de Mickey Mouse. De pronto esta se deforma y comienzan a sonar gritos de fondo. La verdad no da mucho miedo, pero a lo mejor si eras un niño cuando viste esto, pues a lo mejor y sí. Shae St. John vuelve a aparecer en este iceberg. De hecho el video de Hunting fue el único que había visto por completo de este creador, porque nunca tenía la valentía de ver sus videos. El video de este puesto, pues no fue tan malo como pensé. Es en blanco y negro y vemos a Shae hablando con su voz aguda que me causa repeluz y pues ya está. Es un video ruso que recopilan imágenes y videos inquietantes, aunque en esta ocasión no es tan genérico como los otros, de hecho muchas de las imágenes que vemos parece que son grabaciones hechas por el mismo creador. Aparte el video tiene una historia, y es que vemos a un hombre muy inquietante con la boca cortada, que entra en la casa de otro hombre a eliminarlo. El hombre de la cara cortada siempre me ha dado miedo hasta el día de hoy. Hace 10 años este video fue publicado en YouTube. En este vemos a un hombre que tiene pegado en la cara partes de una marioneta. Esto lo hace ver sumamente aterrador. También vemos una pintura de un payasito y después vemos que el hombre corta el muñeco de un bebé. Este canal es incluso más aterrador que Shae Saint John. Me parece que el canal es de algún músico, o al menos muchos de sus videos tienen canciones de su propia autoría. Algunos de sus videos son animaciones hechas en paint y son súper inquietantes, y tienen significados muy raros. No lo sé, está súper raro y al momento de ver los videos para este iceberg tenía cara de WTF todo el tiempo. Sin duda da para un video hablando de esto. Es un canal de YouTube con videos de hace 5 años que no es tan viejo como la gran mayoría de las cosas que hemos visto en este iceberg. El canal sube videos muy raros, pero en su gran mayoría son de otros canales, entonces no son creaciones propias. Digamos que solamente resube videos raros de internet. Pero hay un video que destaca, y es uno en el que se está grabando a una pareja en un estacionamiento. Esto mientras el hombre que graba se esconde en unos arbustos. Esto una vez más, creó la teoría de que el YouTuber es un eliminador en serie. Es un fragmento de la película Babes in Toyland del año 1934. En esta vemos a un hombre disfrazado de gato, el primer furry de la historia. Bueno, no realmente. El punto es que se ve muy inquietante. ¿Por qué es normal sentirse extrañado al ver a un animal humanoide con ojos humanos? Por eso este tipo de máscaras dan miedo. Aparte del hombre gato, vemos a un Mickey Mouse, que en realidad es un mono vestido de esta forma. El pobre monito ni siquiera puede moverse bien, por lo que sus movimientos son muy raros. Ah, mi talón de Aquiles cuando de horror hablamos. Soy una persona muy valiente cuando se trata del horror. Lo único que me da miedo son las personas vivas. Lo sobrenatural ya ni me hace cosquillas. Pero hay algo que siempre me ha causado incomodidad. Es el horror enfocado en la religión cristiana o católica. Y es que si bien no soy alguien religioso, sí que le tengo respeto a las religiones. Y en general me causa bastante incomodidad ver algo lindo o algo a lo cual estoy acostumbrado ser transformado en algo maligno o aterrador. En este caso la figura de Jesucristo. En el video de este puesto vemos a la figura de Jesús con una música religiosa de fondo muy bonita. De pronto el video se distorsiona y Jesús tiene los ojos todos negros. Luego comienzan a sonar algunos ruidos extraños de fondo y a Jesús le comienza a girar la cabeza. Al final sale un mensaje en modo espejo, o sea que las palabras están escritas al revés. No puede ser, otra vez mi talón de aquil es Shea St. John. Vuelve a aparecer en este iceberg. O sea, la estaba pasando bien en todos los niveles anteriores del iceberg. Los videos no me hacían ni cosquillas, pero ahora sí estoy sufriendo con este video. Oh my god, oh la la. Es un video de Shea St. John, en el que simplemente este repite algunas frases. Se pega en la cara con una máscara y no hay mucho que decir. A lo mejor a muchos les da risa, pero a mí ese maniquí me causa mucha incomodidad. Este video no me dio miedo, pero quedé impresionado por la calidad del mismo. Se trata de un corto sobre una mujer que después de un accidente, pierde la vida y va al infierno. Ahí ve a otras personas sufriendo, y ella está encadenada. Un demonio viene por ella y la mete como a un incinerador. El video no da miedo como tal, comparándolo con otras cosas que ya hemos visto, pero el nivel de producción es impresionante. Las actuaciones, el maquillaje, todo. Además, los demonios están muy chidos, parecen monstruos de Power Rangers. El video fue hecho con el fin de aterrar a las personas religiosas, y ya saben, la clásica de hacer que tengas miedo al infierno para que creas en cierta religión. Aún así, el video es God. Recomiendo verlo si les gustan las pelis de terror. Esto es una pendejada. Bueno, es un video de un tipo que se dispara en la cabeza, y ya está. Pero es falso. Se ve que es el propio youtuber el que subió el video, porque después aparece hablando del mismo. Otro video muy tonto que supuestamente viene de la internet profunda, en el que vemos a un hombre maniatado, y de pronto le sale sangre de la boca. Y ya está. Se ve súper falso, y no hay nada que decir. A lo mejor lo pusieron en este punto, porque supuestamente es de la deep web. ¿Qué creían? ¿Que íbamos a terminar con otro video tonto? Pues no. Este es uno de los videos más aterradores que existen, y existirán. Seguramente si son fieles seguidores de los creepypastas, ya habrán escuchado de algo como Green Ball, o Baby Burger, los cuales son supuestamente videos de la deep web, donde les pasan cosas muy horribles a bebés o infantes. Y así como esas creepypastas, parecen muy exageradas, y dices, no, nadie haría algo así con una persona, pues este video te demuestra lo contrario. Este es el único video del iceberg que no puedes encontrar en YouTube, es un video totalmente real, con personas reales, y es de narcos, así que ya sabes que va a estar fea la cosa. Uno podría pensar que este video no encaja con el iceberg, ya que nunca hablamos de videos gore, sino de videos aterradores, que puedes encontrar aquí mismo. Pero siento que este es un gran final para este iceberg, y de verdad nos trae algo súper aterrador. El video no es lo clásico que pasa en los videos de narcos, ya sabes, quitar la cabeza de una persona. Por lo que recuerdo del video, porque no lo pienso ver otra vez, y les recomiendo que no lo busquen ni siquiera en Google Imágenes, porque se van a arrepentir. Bueno, lo que recuerdo del video, es que hay un hombre tirado en el suelo, me parece que tenía unas intravenosas en su cuerpo, y supuestamente estas le están proporcionando sustancias prohibidas, esto con el fin de mantenerlo con vida. ¿Y por qué querrían mantenerlo con vida? Pues para seguir haciéndole cosas horribles. El hombre ya no tiene piel en su cara, ya no tiene manos, ya no tiene ojos, y sigue con vida, retorciéndose de dolor, mientras sus captores se burlan de él, y con una navaja que casi ni corta, le comienzan a hacer algunas cortaduras en el cuello, y también le metían una navaja a la boca. Una vez más, les recomiendo que no lo vean para nada, porque les va a dar pesadillas, y no van a poder dormir, a no ser que vean esta clase de videos. Es más, incluso si ves ese tipo de videos, esto está a otro nivel. Y hasta aquí hemos llegado en este video, espero te haya gustado, y si es así, te invito a que me des pulgar arriba, para que el video sea recomendado a más personas. Cuéntame tú, ¿Cuál es el video que más temor te causaba de aquí de YouTube? ¿Apareció en este iceberg? Nos veremos en otro video, hasta la próxima, adiós.